Música Para que en estos breves minutos pueda transformar, graficar lo que fue este año 2013 para la juventud de nuestra Iglesia. Sin duda que para cada uno de nosotros cuando comenzamos este año 2013 fue quizás un año de muchos desafíos, quizás algunos empezaron con muchos problemas, otros a lo mejor han perdido a alguien querido, quizás otros terminaron en carrera, otros también empezamos con la universidad, no lo sé. Sin embargo, no sé que hoy día todos los que estamos presentes en este lugar hemos venido por algo importante. Todos los que hemos venido hoy día hemos venido a darle gracias al Señor primeramente porque el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Gracias al Señor, el Señor nos ha olvidado de accidentes, de asaltos, ha olvidado a nuestros padres, nos ha venido a cumplir, nos ha decidido a un saludo. Y esto es lo que hemos hoy día venido a este lugar a darle gracias primeramente al Señor porque Dios se merece toda la honra, se merece toda la gloria, Él se merece toda la dotación de nuestra obra que salga de nuestro labio. Y la verdad que lo mismo, Eduardo, quiero decirle que la iglesia JVX40 tiene una bonita juventud. Una juventud que ha sido bien enseñada por la gloria del Señor. Una juventud que si el Señor nos manda a predicar a la gran lugar, la gran gloria dice a mí del Señor. Una juventud que si lo manda el Señor a hacer un trabajo, la gran gloria dice a mí del Señor. Porque sabemos que en el sí y en el amén está la bendición del Señor. Quizás muchas veces la juventud es catalogada como un poco desordenada quizás. Quizás a lo mejor a veces la juventud es catalogada como inexperto en algunas cosas. Pero sin embargo tienen una cualidad muy grande que tiene toda la fuerza, tiene todas las ganas de hacer cosas para el Señor. Así que yo le doy muchas gracias al Señor por tener en este lugar. Por haber, solamente un poquito de verdad, un grano de arena, ¿cierto? En lo que ha sido el trabajo del año 2013. Mientras los hermanos se preparan, vamos a mostrar un video de lo que fue este año 2013. Sin duda, mis hermanos, que faltaría un minuto para colocar todo lo que fue este año 2013. Es más, hemos preparado con mucho camino y hoy con este informe, donde acá están gratificados y detallados cada uno de las peticiones que el Señor nos ha comentado este año. Pero, más allá de que es un estilo, en lo minimal, hemos redoblado la ganancia este año 2013. Yo no sé cómo está su vida ahora. La mayoría de las empresas en esta fecha hacen los balances, hacen las evaluaciones, evaluaciones del desempeño. La mayoría de las personas que hemos dado participando es la evaluación del desempeño. Pero, lo más hermoso, mis hermanos, que la evaluación del Señor en nuestras vidas no nos evalúa en nuestro trabajo, sino que ve a Jesús Jesucristo en nosotros. Y cuando Él ve a Jesús Jesucristo en nosotros, el Señor te da la transmisión a todos por igual. Porque Él no ve en nuestros defectos, sino que lo que Él ve, el Señor, ve en nuestros corazones. Así que hoy día, todos los que estamos presentes, nos vamos a ir bendecidos por el Señor. Pero para eso, usted lo tiene que creer. Porque si usted cree que desde el lugar, cuando el Señor hable a través de los labios de nuestro amado Hijo, desde este lugar, en ese lugar, va a salir bendición a su casa, va a salir bendición a sus vidas. Pero usted tiene que creerlo. Y tenemos que amedar el fuego para que Él sea una fiesta espiritual. Dando gracias al Señor, a nuestro amado Obispo, reverendo Eduardo Durant-Castra, por haber tenido la confianza en nosotros, para haber trabajado este año con la Iglesia. Agradecemos también la presencia de nuestros hermanos policiales. Y además, agradecemos también la presencia de nuestra amada de la Policía Doctora, Rafael Salinas, por estar junto con sus compañeros. Y a todos los hermanos policiales, el obvio que estamos presentes. Así que, ¿estamos listos, Luis Hernández? ¿Para dar el video? ¿Puedo? ¿Lo traigo también? Bueno, a continuación, Luis Hernández, va a pasar la condición integrada por hermanas, jefas del Departamento de la Juventud, a entregarle con mucho cariño a nuestra madre, la Policía Doctora, que es el presidente, un presente, y también una comisión pasará de hermanos géneros, del Departamento de la Juventud. A entregarle un presente, mi nombre, con mucho cariño para usted, y también, a través de este momento, pasaremos a entregarle el informe del trabajo del año 2013. Agradezco al señor que es la oportunidad, y no la dio esta honra y la gloria desde ahora y para siempre. Gracias. 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 Bueno, a continuación, eh, se va a abrir el presente, para mostrarlo a la, a la, a la cultura de la iglesia. es un presente muy simbólico para el empacho del ritmo para que lo haya querido es una escultura de un león que representa el otro amigo de Cudada en cual va a traer su empacho con la ayuda del Señor y me licencio así fue lo que ha sido bueno con nosotros con el Espíritu que es el de hoy y la vida que ha ayudado gloria a Dios para siempre ahora sí mis hermanos agradezco esta oportunidad y para Dios y la mano y gloria desde ahora y para siempre ahora vamos a cantar al Señor y también vamos a pasar a la ofrenda al Señor hermano Dios bendice al favor de él nos ponemos de bien y cantamos al Señor cantamos a nuestro Dios y nos ponemos una alabanza mente del coro de los hombres y nos ponemos de bien 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 a la ofrenda al Señor Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Estaba de cerrar mi alegría Intentaré mis sueños y avancé a vos Hasta lo escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días entre ellos Maestro, no hay otro que me hace Aquello que solo no requiere poder Resucitó tanto de un milagro Revuelve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia Resucida de los sueños Transforma hoy mi vida Ha subido yo Que es la misma hora De la masa sanguera Resucitó tanto de un milagro Transforma hoy mi vida, mi vida Hace tiempo que no veo la luz del día Cantar la voz de cerrar mi alegría Lo de los sueños Hace tiempo que no veo la luz del día Hace tiempo que no veo la luz del día Hace tiempo que no veo la luz del día Hace tiempo que no veo la luz del día En cuanto que no sé Paso que no reclamo ¡Gracias por ver el video! 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 en la iglesia que el Señor nos bendiga en esta rata en realidad en cada reunión donde venimos a alabar y al presidente por el Señor es motivo de recosijarse en él especialmente en esta última reunión como dijeron nuestros hermanos de la juventud ustedes tienen una oportunidad por delante ustedes tienen algo hermoso por delante por lo tanto es motivo de gozo para cada uno de ustedes poder estar en este momento donde usted ve a esa escuela en muchas muerturas que tal vez no tienen la bendición que usted tiene podemos decirlo de muchas maneras el Señor me llamó en fin nacido en la cristiana podemos tener diferentes motivos pero lo importante es que hoy cuando usted está en la casa del Señor cada pobre es el que presente para los de los que pierden porque cuando se pierde ahí se extraña la hermosa sin embargo el Señor a ustedes le permite hoy día alzar su voz para obrar su nombre no todos desde el esteo pueden hacerlo pero no es nada más hermoso que decir el nombre del Señor no es nada más hermoso no es nada más hermoso que salga esa bendición hacia Él ese amor a ser Él ese enamorado a ser Jesús porque Él es todo para nosotros doy gracias al Señor porque puede acompañar a nuestros hermanos también a nuestros amados hijos y también quiero compartir con usted que estoy con algunos hermanos oficiales con el yo mismo con el yo mismo que le colaboramos en el campamento que viene próximamente año 2014 en enero del 8 al 10 ahí quiero ver también para este año la ayuda del Señor porque usted se va a reposicionar también en ese lugar me alegro de saludar la presentación de la Junta de Hermanos Oficiales y le reitero mi gratitud al Señor de que usted esté presente en este momento y que tenga las puertas abiertas de malo que dé para que su juventud sea hermosa con el Señor para Dios que todos los que no vengan en el mejor edad y para siempre lo le digo para siempre ¿está usted en el gobierno más pobres? ¿está usted en el gobierno más pobres? ¿está usted en el gobierno le invito a dar un malo que es así? ¡Logia de Dios! ¡Logia de Dios! ¡Logia de Dios! como usted sabe mis hermanos nuestra iglesia en la gloria del Señor este año ha sido grandemente bendecida si uno pudiese comenzar a inaugurar en este dictado ¿de qué forma Dios ha bendecido a esta iglesia? yo por lo menos tendría que tener más de unos 45 a una hora para que me habría tocado una de las cosas que el Señor ha hecho en esta iglesia este año 2013 y eso nos lleva mis hermanos a que el trabajo en nuestra iglesia cada día sea más largo a todo nivel para los niños para los jóvenes para el coro para los hermanos predicadores y asociadamente para todos los hermanos que formamos esta estar en nuestra iglesia pero sí no a mis hermanos quien se lleva el mayor peso y responsabilidad ya que está frente de esta iglesia cierto tiene un trabajo mejor en lo alto en el mercado si usted supiera mis hermanos el trabajo que él tiene hermanos es el hombre el trabajo que tiene un arquitecto es el hombre el trabajo que tiene un médico es tres veces más el trabajo de lo que puede usted lo que puede tener en el mundo por lo tanto para nuestro hijo tenemos que cuidarlo y es así mis hermanos como usted sabe todos los días sábados hay que preparar además de todo el trabajo administrativo que significa estar frente a esta iglesia en general en más espiritual que mañana se va a repartir en todas las escuelas comunicales a través del estudio de huirlo antes de eso que también tiene que tener la reunión con la junta oficial de este año ya al estar en huirlo y al estar en huirlo en este lugar ya han tenido que dejar quizás muchas cosas adoradas la verdad yo sé si quiere a lo mejor almorzado sin embargo quiero que el Señor me encuentre todo esto que es humano porque gracias al Señor nosotros tenemos y Dios a bueno y así yo lo creo quien puso a la en la iglesia señaló Jesucristo nuestro Señor así que por lo tanto mis hermanos tenemos que enterarlo ¿por qué? porque el Señor habla a través de él ¿cuántos de nosotros mis hermanos no hemos sido bendecidos por las coronarias que han formado a todos? ¿cuántos de nosotros mis hermanos este año 2013 le hicimos casa al Señor y fuimos a buscar nuestra bendición? Levanten la mano todos aquellos que fueron a buscar su bendición desde el año 2013 miren esa promesa del Señor y todavía está vigente si aún usted está esperando la bendición del Señor déjenme decirle que el Señor dijo en diciembre del año anterior que este año le querían buscar la bendición que si usted iba a buscar la bendición y no se le ha dado a él parado a superárgola el Señor iba a hacer grandes cosas de su vida así que todavía hay un tiempo va a buscar su bendición ¿amén? así que ahora mis hermanos mi orijo como la iglesia tiene algo por delante y vamos a concederle ahora siempre entregarle el servicio y la oportunidad para que le entreguen unas palabras a la juventud de la iglesia ¿usted quiere escuchar a su pastor? ¡Sí! a ver más por tres ¿usted quiere escuchar a su pastor? ¡Sí! ahí sí así que ahora tengo en este lugar le entrego también el servicio automóvil para que él continúe y irá en este lugar nuestro pastor Eduardo vamos a dar plato para que él le damos la más bogeada bienvenida a su pastor pero queremos de alguna forma entregarle el servicio con estas palabras así que en este lugar nuestro amado hijo de Eduardo bien estimados jóvenes y señoritos primero y nada al agua y glorificio en nombre del señor en segundo lugar a nombre de la iglesia de mis hermanos oficiales quiero agradecer el trabajo y realizar durante todo el año en las reuniones especiales que han tenido los días sábados cero porque en la cultura oficial siempre tocamos esto que han sido de muchas bendiciones luego también el operativo que realizaron en la autoridad también pero el ánimo el deseo primero de agradar al señor y luego compartir con sus hermanos el trabajo en la boca del señor lo que quiero quiero decirles lo siguiente ustedes en todo sentido para que se entienda bien lo vamos a explicar pero en todo sentido tienen que ser mucho mejor que la juventud esta iglesia el señor está bendiciendo que está formando una nueva generación y esta nueva generación va a tener la oportunidad de evangelizar donde nosotros todavía no hemos podido llegar en plenitud para ello el señor puso mi corazón de que ustedes en todo sentido tienen que ser mejores que los de afuera en primer lugar porque solamente los de afuera pueden triunfar en tantas cosas y en la iglesia del señor no se ve no que sobresaca sobre el resto de los demás así que el desafío que quiero presentar en el nombre del señor que de aquí en adelante ustedes se esfuerzan para que el señor en sus vidas primero sirviendo que al señor porque ahí está segre para que todo redunde para bien ustedes con la ayuda del señor van a tener que sobresalir sobre el resto porque Dios nos va a bendecir materialmente en una forma que ustedes no se dan cuenta y por qué va a ser así para que puedan ir a evangelizar a sus padres donde quede que estén díste vos sin desmayar y sin tener nada más un mínimo sobre el uno de frecuencia porque aquel que le cría al señor Dios nos va a poner por cabeza en todo lugar allá afuera pero cuando estén en abajo de la cúpula tienen que saber que eso solamente se lo deben al señor por lo tanto las palabras que Dios le entrega a Josué se las dejo a usted en este sentido miren que te mando que te esfuerzo y seas valiente no teman ni de mano porque Jehová tu Dios estará contigo con usted donde quiera que ponga una mano en la mano de la señora sus sueños serán perdidos en la mano en el país en que tienen que entender en el mismo de la ciega lo que centraron sus abuelos lo que centraron sus padres ahora la bendición viene para ustedes de aquellos humildes personas hermanos míos a ustedes se van a levantar en forma que ustedes no tienen idea porque la iglesia del señor va a ser bendecida a los humildes pero para eso hay que estar preparados y menos firme en este bendito evangelio nada nos puede mover ni lo alto ni lo bajo de cielo a otros padres se me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús por eso les quiero pedir en el nombre del señor que es esfuerzo no tengan temor no Dios lo ha dicho así se cumplirán sus sueños pero van a tener que esforzarse los de afuera se movilizan por aquí por allá pero ustedes son hijos del señor y la bendición para ustedes tiene que ser mucho mayor por eso nos desafío a que pongan por obra la fe y lo que Dios ha promedido quiero que mi hermano joven y señorita sobresale de toda esta cuenta de afuera hoy día aparece en los diarios de los diarios como les más promisorio decir aquí no hay cien hay miles de vos y todos están llamados a ser bendecidos por nuestro Dios para que les vaya bien tienen que ser libres al señor somos excelentes al resto y todos cuando Dios ha promedido se suspirá en nuestros diarios no tenga tu no tenga temor créate al señor y todos cuando Dios ha dicho lo suspirá porque él es fiel hay tantos jóvenes han sobresalido a los que van a acá el sol es extraordinario pero eso el señor no quiere para todos ustedes no quiere tener uno se quiere rezar por eso hermano que es tan importante creer al señor y llevarlo a la raja que cuando usted lo hace se asombrará el señor no va a asombrar el señor y quedará solamente para los que creen testificar y dar gracias a este Dios bendito por tanta maravilla que el señor ha hecho en su vida dice la buena forma que no te hagan disculpen en poco tu juventud no con esa misma energía esa misma fuerza todo aquel que está en la mejor etapa de la vida déselo al señor y Dios les premiará grandes una vez más el señor bendiga a esta hermosa juventud para que nuestro Dios no hay cosa más grave que entregarle los mejores años de nuestra vida a su santo servicio él lo valora de una forma extraordinaria cuando ustedes vayan pasando y vayan dándose cuenta de todo que el señor ha hecho con ustedes lo único que te traje y acepta es la agradecer a este Dios tan grande y tan maravilloso yo no quiero que sobresalgan un poco quiero con la ayuda del señor que todos ustedes sobresalgan en esta vida si tienen fe y tienen al señor así va a ser dice la palabra del señor de los valientes en el reino de los cielos y también de los valientes los que le creen al señor está la bendición en sus manos así que no se creen a mi hermano por todo cuando hacen por el señor sé que ustedes también en la medida del tiempo que de igual también compartan este bendito en que esta bendita doctrina con otros jóvenes señoritas que todavía no conocen al señor Dios para dar dignamente todos cuantos hacen por su bendita obra puesto que ni siquiera un vaso de agua que den a otra persona y lo que en el nombre del señor no dejará de tener recompensa de parte de vuestro Dios así que una vez más lo agradece bien lo siga trabajando con la misma lealtad con la misma gratitud sin cansarse y verán los resultados y lo único que restará es agradecer y dar la gloria a nuestro Dios bien efectivamente hoy día tenemos que reunirnos con los hermanos oficiales dejo el trabajo de todas las semanas y todo lo que está bien y con ello lo implementamos para que la obra del señor continúe cada día más propia más grande porque estamos sirviendo al que es más grande de nuestro Dios todo el pueblo ustedes también en su medir en este tiempo actual también en esta nación de grandes cosas todos cuando han hecho en este día desde la predicación en la plaza Brasil en irse caminando y testificando que hay un Dios grande que soluciona los problemas también mi Dios se lo agradece en una forma extraordinaria y nosotros también sigan así estadísticas como el pueblo y Dios les bendiga gracias el señor les bendiga bendiga a nuestros hermanos gente del departamento de la juventud y a cada hermano y señorita que están a cargo de los jóvenes en las clases locales y cuerpos de nuestra iglesia y por supuesto a cada uno de ustedes ninguna de estas plantas que están entregando un año de trabajo en el señor dejará de llevarse a su bendición porque el Dios que todo lo vea que lo escucha vuestro anel de vuestras bendiciones él nos recompensará y habrá un gran regalo agitado para todos ustedes de parte del señor y ustedes van a testificar en todo lugar de lo que el señor ha hecho y ha confirmado plenamente en su vida Dios les bendiga mi señor el cuarto y nada por esta hermosa palabra llena de televisión le invito a dar la gloria al señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la presencia del señor nuestra hermana Virgen esposa de nuestro hermano su ciudad rumen de lo delgado todavía tenemos mitad pero los servicios frúnebres se realizarán en la clase de la vida si la vida es una mujer que la servía el señor abnegado es una mujer santa esa era nuestra hermana Virgen así que el señor la tecla y con suerte a nuestro hermano Rodente y a su hijo sabio señor bendiga y a su hijo amén bien en nombre del departamento de la cobertura también entregamos la base de la conferencia a la familia de la primera ley y a sus hijos a continuación bueno yo digo como bien dijimos junto a nuestros hermanos oficiales pasarán a retirarse y continuar con el trabajo y nosotros continuamos también con esta hermosa reunión de carácter de igual y mientras tanto le dimos al coro que cantemos un corrido a la primera presencia cantamos a nuestro Dios el coro hay momento eres el maldicioso y el maldicioso amistad ¡Suscríbete al canal! 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 Salen bien del Señor, vengan a esta casa bendita, dale, honra y gloria a Él, que lo conoce a Él, ¿cierto? Sí, el que nos da bendita, el que nos da el sustento y algo, el que nos quiera salido caminando, mirando por nuestros apretos, el que le da el barco a sus padres, el que le da el elemento y algo, denle gracias a Dios, ámeme a su padre, ámeme a su madre, a su padre, que a sus abuelitos no lo van a dar con él, porque ahora tienen permisión, que leen a los ancianos, a los que no han enseñado la palabra de Dios, cuando hemos ido creciendo, ¿cierto? Yo me crié en J. 3040, en las predicaciones alabando al Señor, nuevo salvo, que brota con tu, nunca se aparte del pecamino santo, no te va a ser feliz, el Señor le da como de sus bendiciones, siempre que usted haga la voluntad de Dios, que son los cuales los bendiga, y bendiciones para cada familia, bendiciones que en semana reciban al año, que trae una vez al Señor, que son los cuales los bendiga, y cuéntenle a la juventud de afuera, que no conoce al Señor, que ustedes han sido bendecidos aquí, que maravilla más grande, porque yo he conocido a muchos hermanos, que han tenido medio para ir a la universidad, que se condenen a la beca, que cosa más linda, ¿no se goza usted? Sí, tenemos que gozarlo con las bendiciones de los hermanos, que Cristo nos guarda, nos bendiga, que el Señor se hace un punto, que nunca se aparten de la casa de Dios, porque aquí van a ser bendiciones, y aquí nos preparamos, ¿no se prepara usted, hijo? Cuando venimos diariamente a recibir la palabra de Dios, vean a dar un gusto, porque la palabra de Dios es el centro de afuera, aquí es la casa de Dios, y un día nos gozaremos en el reino de los cielos, que se van en bendiga, para el Señor que vive, y se va a un gloria hoy para siempre. Que el Señor bendiga y guarda en el tomatón, y por esta hermosa palabra que el Señor ha dado, le damos la gloria a la señora. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Siempre hemos estado con el jurismo, que nos ha dado su bendición, su palabra, y también a donde hemos estado con Dios, y a donde hemos estado con Dios, y a donde hemos estado, y a donde hemos estado apoyando, en todos los trabajos de nuestra, de la organización. Gracias a Dios, y a todas por estar también con nosotros, en esta última reunión de la fuerza. Ahora ya tenemos listo, el video que tenemos preparado, ante todos los trabajos que hemos realizado, en el programa de la cobertura. Así que vamos a presentar el video, de todo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Así de fácil. ¡Gracias a todos! Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Jesús me haces tan feliz. Ahora suele el volumen, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz. Solamente tú, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz. Con sus manos levantadas, díganlo una vez más. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz. Aleluya, 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 Aleluya. Jesús me haces tan feliz. 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 ¡Aplausos! 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 Me llamo a Rafferdo, usted vio el video. ¿Cuántos de ustedes vieron en una, en dos reuniones, en todos? ¿En cuántos reuniones en el apalejo? ¿Cuántos reuniones en el seminario señorita? ¿Cuántos salieron a la meditación del adquirido? ¿Cuántos llegaron al carrito y llevaban al adquirido? ¿Cuántos llegaron al adquirido? ¿Cuántos llegaron a la bandera? ¿Cuántos llegaron a la bandera? ¿Cuántos preditaron? ¿O solamente iba en el grupo? ¿Cuántos sentimientos se convirtieron en el objetivo? Por verlo en un espíritu. Por ver su testimonio, de señorita, de joven, que iba corriendo a la bala que decía ¿Usted no va a ver señorita? ¿Lo que ha dicho el gobierno en esta mañana? ¿Dómenlo? ¿Por qué lo que ha dicho el señor? Usted es distinto a los de afuera. Es distinto a los que están ahí afuera. ¿Cuántos van a ir a tener un ascenso? ¿Cuántos van a ir a tener un ascenso? ¿Cuántos van a ir a tener un ascenso? ¿Cuántos van a ir a un nuevo trabajo? ¿Cuántos llevan a la PSU y van a echar ahora a estudiar su nueva profesión? Pero ustedes van a ser los mejores. ¿Cuántos van a ir a un ángelio? Ustedes están a predicar en el ángelio. Y el señor lo anotó y el señor se lo va a pagar. ¡Gracias señor! A lo mejor no fue a todas. Pero fue a una. Pero yo lo hizo con gozo y con contentamiento al señor. Y el señor lo anotó y el señor no le dijo a nadie. Pero el señor se lo va a pagar. En esta tarde, ¿qué se va a llevar? ¡Su bendición! Supiera que ella en esta tarde se la va a llevar. Me gozaba en una cuarenta semanas una señorita mostró el sujeito que estaba en un intercambio en Nueva York. El señor también ha bendecido para que ella estuviera en Nueva York estudiando. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace una cosa? Lo hace porque nosotros somos pobres somos capaces nos creemos todo es por misericordia del Señor. Y estas bendiciones están para usted bien. Para donde usted bien está. Si usted quiere aquí está. Tome. Viene un año a 2014 Vamos a empezar con campamento. ¿Cuántos fueron los campamentos? ¿Se encuentran con el señor? ¿Hicieron un compromiso con el señor? Cuando estuvieron en la unión de Valladolid es la primera reunión cuando el pueblo nos va a acompañar con nuestro hijo e hicimos un compromiso que haya que voy a subir y no te voy a soltar hasta que me bendigas y el Señor ha sido por nosotros todavía va a terminar 2013 y el Señor está esperando bendecirlo por eso cuando empecemos el 2012 lo vamos a hacer de igual forma que el Señor lo vamos a hacer por gratitud sin esperar nada, pero el Señor es quien lo responde por eso le invito que en esta tarde nos paremos le digamos Señor gracias Señor con una gloria a Dios de todo corazón le digamos Señor es de aquí Señor para el 2014 y hasta aquí me ha saludado tu Señor todavía no está aquí en el 2013 si usted todavía le falta todavía le tiene pedido una listita al Señor y no había y usted dice todavía Señor falta días para que me informe como usted pero tú no me lo hagas a recordar porque el Señor no lo va a enamorar si usted no cree no para más y le damos toda la honra y toda la honra del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre en este tarde no se se morir el Señor no se preocupe de nadie el hombre se preocupa de todo lo que tiene que hacer pero el Señor lo va a acompañar amén ahora vamos a pasar a conceder algunas oportunidades algunos pobres de este campeón están agradecidos por el Señor y pasarán a contar cuán grande gozo se ha hecho el Señor no le podemos dar a todos porque si quisiéramos paz en todo lo que quieras dar a la gracia haríamos una buena enorme y no para la vida y no para la experiencia todos los días y toda la noche pero el Señor habla así que tuvieran nuestros hermanos alabando y bendición con el nombre del Señor y pasarán a este lugar nuestro hermano César Carranzana que la clase la queda y que el Señor nos le dite muchas gracias a nuestro hermano Amén en esta tarde sinceramente gracias a Dios por la vida por la sangre porque me tiene en su casa esta oración agradezco a Dios esta oportunidad porque me ha tomado en cuenta quizás sin merecerlo mirando mi condición y no lo merezco en este lugar pero Dios le ha placer hoy día voy a dirigirme a usted y poder alabar el nombre del Señor poder decir que Dios es santo que Dios es grande que Dios es poderoso que Él se merece toda honra y toda gloria y en esta tarde me agradezco a Dios por esta oportunidad y en breves palabras voy a hablar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida mi madre a la edad de 42 años quedó embarazada y en esos tiempos era muy complicado y fue sufriendo complicaciones a medida que iba pasando el embarazo iban pasando los días semanas y los meses y se fue complicando el embarazo y después de una serie de exámenes se dieron cuenta desde que mi madre estaba teniendo se estaba creciendo un tumor junto al bebé empezaron a complicarse la situación pero había una familia detrás que creía en el Señor había un pueblo que clamaba al Señor iban pasando el tiempo el bebé iba creciendo y a la par iba creciendo el tumor se empezaron a complicar las cosas incluso el tumor llegó a ser más grande y el bebé y en esta tarde a lo mejor como broma cuando estoy con mis amigos con mi familia me está totalmente como lenta que soy el tumor con pata y en esta tarde estoy allí alabando al Señor la ciencia dijo una cosa pero la última palabra mandaba al Señor lo que decían los médicos que si mi madre quedaba con vida el bebé moría o si el bebé moría mi madre iba a quedar con vida pero uno de los dos tenía que morir hoy día agradezco Dios porque con 25 años me puedo parar en este lugar y decir que Dios es grande que Dios es poderoso hoy día mi madre también está con vida y eso solamente es milagro del Señor ahí se cumple la promesa del Señor que Dios nos tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo que Dios nos tenía escondido desde el vientre de nuestra madre y así es porque Dios lo ha hecho con mi vida hoy día soy un agradecido del Señor y quizás a lo mejor hace unos días atrás había tomado la decisión de apartarnos del Señor por motivos personales pero hoy día Dios ha dado un buen con mi vida y hoy día quizás a lo mejor no quería venir porque me sentía sucio me sentía inmundo de pararme en este lugar santo pero Dios le agradeció que hoy día me pueda parar en este lugar con autoridad y decir que hay un Dios vivo un Dios poderoso un Dios grande que si hoy día estamos en este lugar es por misericordia del Señor o sea a lo mejor cosas pequeñas no nos damos cuenta pero es de haber hoy día mirado con otros ojos de haber despertado de haberse levantado de haber podido caminar de respirar en misericordia del Señor hoy día agradezco a Dios por esta oportunidad porque me han tomado una apuesta y para él solamente para él es un rey gloria de la preparación que el Señor bendiga Petro Hermano que gran misión del Señor no ha entregado a todos de Petro Hermano porque muchas veces cuando los médicos dicen no es que hay un problema que hay que abortar cuando hablan del aborto si el Señor es tuyo en la vida y nosotros confiamos en un Dios grande y poderoso cuando no dicen que no Dios dice qué gran misión que el Señor nos entrega por eso nosotros somos estamos por la vida porque sabemos que es el Dios grande y poderoso amén ahora tienen la oportunidad para venir a la mano al Señor nuestra hermana Daniela Gómez de la clase Los Espíos y que el Señor reviste muchas gracias a nuestra hermana en esta tarde el abeo de mi mano nos pede en el Dios porque para ser no es un psicólogos le pido el Señor que me adelgaza porque estoy temblando porque muchas veces a lo mejor lo soñé que va a estar acá pero no se cumplía y la semana pasada mientras estaba en la familia dominicana yo le decía y el Señor que le va a buscar la bendición la próxima semana como me gustaría a mí no se cuándo de nada que tú has hecho yo le dije todas las amores que estuve en el Santo y el Señor nos sorprende y me acuerdo voy a tratar de resumir todo lo que le ha hecho mi hija porque si lo contara estaría ganado y reportando todo lo que le ha hecho conmigo hace una semana el día 29 de noviembre yo debería haber cumplido seis años desde el principio porque vamos tierra pero no voy a volver a hablar de Dios porque a la hora de quince años me detectaron una enfermedad en el corazón la cual tenía que sentir en realidad urgentemente porque era demasiado peligroso lo que yo tenía le doy gracias a Dios porque Dios dio todos los medios para que yo no pudiera regresar esa operación entré entré muy temeroso y le decía Señor porque a mí si cuando yo era pequeño me había hecho todo el examen ya que mi hermano español y yo también le había decidido recuperar y me dije porque a mí el Señor quería decir y ahí después no voy a tener pero a mí yo siempre le pedía al Señor un testimonio para poder adverten que es una buena vida que iba a hacer con nosotros cuando entré al papi en casa y entré muy triste me despedí de mi mamá antes de entrar y de este que no más mandé a cansarme de agradecer la Dios por la madre que me dio porque siempre pudo obligado hasta los muertos y no supo sacar a Dios y hasta el día de mi papo cada día que me maté le dije gracias a Dios por los padres que tengo cuando entraba el señor entre ti le decía señora tu voluntad a pesar de que tenía una operación complicada tenía que entrar a la madre de mi persona y operación duró 6 horas en las cuales una operación muy complicada el doctor salió a hablar con mi padre desde cuando me estaba haciendo la operación y le dijo su hija ya no le responde no hay nada más que hacer que no van a hacer con las palabras y el doctor me dijo que estoy diciendo esto pero me dio la última palabra la última palabra que me dijo que yo tenía que seguir con vida tenía que seguir con la palabra para mí y el doctor me dijo la operación que me hicieron tenía una vez que faltó a nosotros no teníamos de dónde sacar los medios para poder estudiar porque el doctor me dijo si quieres que te hagamos la operación y salga la activada y que te quedara marcada por el resto de tu vida porque estamos en todo el pecho pero el señor no lo hizo así me hicieron una operación completamente desde que ya no me queda nada y un día antes de darme de aire mi mamá dice al doctor el doctor ¿cuánto es? y le dice ¿cuánto vale su disco para usted? cuando me ponen a dar de aire y el mamá solo tenía 50 mil pesos para pagar la operación y al momento de entrar le dice no esta operación fue cancelada es totalmente grande es lo que le hicieron a su hijo y yo le doy gracias a Dios porque cuando teniendo los medios Dios me tuvo algo que tal con los mejores profesionales y el tiempo y la operación sigue bien y el corazón sigue bien y yo le digo Señor que aquí cada vez venga este corazón para amarte más y mejor porque usted lo que lo ha hecho esta obra y después seguí con mi vida de los años después salí del cuarto medio y tenía nada que estudiar pero también no teníamos los medios y le dije Señor que sea tu voluntad porque lo que tú tienes preparado para mí en este momento es desconocido le doy gracias a Dios mi hermano porque el día que eres 29 también rende mi tesis en la escuela los dos primeros años de mi carrera completamente grande cuando tuve el título técnico pude entrar a trabajar estoy trabajando en un buen barco en un barco donde ellos abren las puertas cuando fui a la revista la psicóloga y la persona encarnada me dijo y ustedes ya me dijeron y me dijo que voy a la iglesia fue los domingos fue en la mañana fue en la tarde cada vez que puedo y me dijo es católico y me dijo porque es licorio de Dios de ir a la iglesia de la iglesia y Dios que me colocó la peor que era en el mundo ahora y entonces porque cuando ciudadano puesta acá y la puedo sentar en un buen punto de trabajo gracias a Dios pero solamente no me sigo en la de porque sin ello no sería nada pero gracias a mi Dios porque que me mintió de las miedras y mi creces era algo indefendible porque como amable eso es muy complicado pero ahora lo indefendible pero mi Dios hizo completamente todo es indefendible y ahora y ahora eso no va a recuperar el 16 de enero para perder el examen de cada gracias a Dios voy a ser una profesional lo hacen esto en los medios Dios me abrió las puertas y puedo estudiar estudiar lo que yo quería y si en algo es buena para el gran me abrió las puertas así lo he hecho y esto no sigue lo siendo desde que hacía mi luz porque cuando uno se entrega de persona a trabajar y a ser libre uno se da cuenta que Dios no abre todas las puertas que Dios se impía y que Dios tuvo que hacer suelo a lo mejor no tenía mucho de ese tiempo para estudiar porque trabajaba y estudiaba en el mercado llegaba cansada de la casa a veces me daba cuenta que mi edificio y todo mi conocimiento estaba 200 centímetros del suelo porque me arrodillaba y en el baño desde dentro de los puestos antes de preparar el examen tenía las mejores explicaciones de todo mi curso y no he probado la vida de mi y eso es que solo para alabar la vida de Dios y cuando uno detrató por servirle al Señor porque Dios tiene la necesidad de la clase cuando el pertenece también el trabajo con el Señor en el cuerpo relacionado desde la catedral donde podido ver la gloria de Dios y yo a lo mejor no lo tan sencillo como los santos creerlas como recibimos un huevo pero no se acuerda que cuando reciben los creedos son los personas del Señor y que cuando reciben mi hermano reciben una preciosa agua que se puede salvar le doy gracias a Dios por todos los días en mi vida porque no tengo pocos palabras como decía mi pastora hay que hablar a nuestros padres y yo le digo Señor que nunca me canso de ser lo que mi padre no tiene en estudio pero son los mejores que Dios me gusta y si alguna vez le puedo atribuir en todo lo que yo no puedo siempre lo voy a hacer con esta palabra la palabra de Dios y para que Dios sea un gloria que el Señor me diga hermana muy fuerte vos puedo decir Cristo 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 lo mejor que no pudo haber pasado esa vez no lo sigo ¿está contento de haber conocido a Cristo? ¿quieren volverse a la tarde? yo creo que no todos quieren porque estamos contentos porque conocimos a Cristo promulga Dios para siempre también tiene una oportunidad de haber que la va a dar al Señor nuestra hermana Andrea Rodríguez el coronador y que el Señor le dite muchas gracias a nuestra hermana a nuestra hermana En esta parte, le desgracia al Señor porque solamente por su misericordia puedo estar preparada le desgracia al Señor porque solo por su misericordia puedo tener vida y salud le desgracia al Señor porque solo por su misericordia puedo tener un trabajo tengo una familia limosa y tengo esta familia que son ustedes le desgracia al Señor porque desde el año pasado le había pedido al Señor una oportunidad jamás pensé que tenía esta estuve todo un año mirando le decía al Señor ¿cuánto me toqué a mí para agradecer? ¿cuántas misericordias han venido conmigo? pero jamás pensé que sería esta donde es tanto hermano y la única unión pero le desgracia al Señor porque puedo ser una profesional porque en enero de este año salí con la institución de la carrera de Tecnología Médica le desgracia al Señor que quizás me ha costado como prueba en nuestro trabajo pero el Señor le ha dado a los medios de mis padres y gracias a Él también puedo tener un desgromado le desgracia al Señor porque si no fuera por su misericordia yo no podría hacer nada sin Él yo no soy nada le desgracia al Señor porque a la verdad de los diez años el Señor me sacó de lo bueno y que estuve un beso focalizada nadie sabía lo que tenía fueron un distinto córgo fue un endocrino nadie sabía qué pasaba en mí no comía no podía subir de peso porque todo lo comitaba padecía de dolor de cabeza intenso pero el Señor en una reunión en la clase de Partido Prado me huyó y ahí el Señor dijo mis silicores de mí me sanó tenía que volver a hospital esa noche pero mis padres no me llevaron porque creímos en que el Señor había hecho la obra en mí pero gracias al Señor porque tengo tanta gratitud en mi corazón porque fueron años de esfuerzo de la universidad como todos jóvenes que estudian padecemos a veces un fracaso dos mamás en pruebas a veces en la universidad de otro mundo pero gracias al Señor porque puedo estar aquí porque jamás me aparte de esos caminos porque el Señor solo por misericordia siempre me voy a decir solo por misericordia me tiene aquí pero muchas gracias al Señor por esta oportunidad y agradecer a nuestro Señor y agradecer a nuestro Señor todo en mi vida que el Señor me diga igual a nuestra hermana también tiene una oportunidad para venir a la bendición nuestro hermano Jaime López del Fuerpo Siguiente y que el Señor le dio muchas gracias a nuestro hermano ¡Ale! 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 nuevamente le doy gracias al Señor por dar su plazo a nosotros le doy gracias al Señor que va a usar esa mampara que tiene una historia de la vida mi testimonio es para los jóvenes que están dentro de la vajera y que son naciones de la vajera según un hombre está pasando la vuela va a estar pasando como la barrilla o por el fuego se boteó un joven que afuera me gusta la navegando mi hermano me decidía empezar a estar en su camino se boteó un joven que yo a la edad de 33 años conocí al Señor yo no soy nacional de la vajera no tengo esa gran bendición y tiene mucho de acá pero el Señor tenía un posto para ir el Señor para que todos los 33 años que quería trabajar conmigo quería decir quería levantarme yo se pudo ver que piense en el conjunto que puedo decir que piense en las luces en la fiesta en la noche en la uve de ahí el Señor me saboní rayé un huevo en el otro ave y vivió una vida loca conocí el mundo conocí países conocí la droga que era el alcohol vivía en alguna locura solamente trabajar para consumir alcohol para salir quieta mover este juego que está acá no conocía más que la noche la día de día me salía a la noche mi madre que hace 10 años entró a la café y me tenía la corrida que va a operar ahora conmigo el Señor resultó en un momento y caí ahí intoxicado con droga de alcohol en un psiquiatra no me lo van a hacer así es por lo menos lo que yo te digo porque saben que los psiquiatra y los psiquiatra y los médicos dábamos una solución daba una solución también hizo un tratamiento de alcohol y de alcohol durante el año todo decía que no que no tenía solución que solamente no había mantenemos pastillas más rogados pero Dios tenía que tomar su voz local pero el camino fue esto fue esto me caí muchas veces llevo 4 años me caí me he parado porque se han unido o se iba grande he seguido a nuestro cuerpo repito en los cintas me han ayudado bastante han sido instrumentos como por el Señor me han enseñado a hablar ¿saben qué? yo no puedo decir hoy puedo decir que el Señor hoy puedo decir que el Señor me está mejor yo ya no me enteré por fuera yo se dijo el Señor voy a decir con el Señor voy a hacer un punto de obligación porque no sé cómo agradecer al Señor todo lo que ha hecho conmigo la sabía de Dios en ti dos segundos dice la sabía de Dios bueno soy un hombre sano yo me tenía por cabeza con la gran empresa venjense gracias a la honra gracias Señor solamente cómo agradecer al Señor todo lo que ha hecho en mi vida porque lo que ha hecho comienza que si está afuera es anual el sufrimiento yo la reto así con todo lo que ha hecho conmigo porque tiene la familia la vida la salud la reto haciendo una oportunidad gigante y real porque no sé que el Señor bendiga y guarde nuestro hermano y por todo lo que hemos escuchado le da la gloria del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre bendito su nombre para siempre y ahora bueno nos vamos a jugar de pie y le vamos a cantar con todo el corazón al Señor amén y le vamos a cantar y le vamos a cantar con la alabanza grande al Señor y la alabanza a la gran victoria y le vamos a cantar en el nombre del Señor y le vamos a cantar 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 con toda la creación y le vamos a cantar 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 ¡Gracias! 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 El Señor es la llena, pasará, 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 pasará. No, no, no pasará, no, no, no pasará. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Está contento? ¡Gracias! ¿Realmente está contento? ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, cada uno de los que estamos en este lugar, yo me siento total de chino. ¿Se siente total de chino? ¡Gracias! ¿Se siente total de chino? ¡Gracias! ¡Gracias! A nosotros, mi hermano, se ha enseñado que con un total de chino, de corazón, aquí en este lugar hay libertad. ¿Usted cree que hay libertad? ¡Gracias! ¿Y hay libertad para qué? Hay libertad para adorar, hay libertad para glorificar, hay libertad para decir a Él, hay libertad para decir a la lluvia, hay libertad para decir por Dios. ¿Usted lo cree? Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, tenemos libertad y yo les pido, miren, nos quedan probablemente media hora o 40 minutos para terminar esta reunión. Estamos entregando el alma al Señor. Yo sé que ustedes y yo, muchos de los que estamos acá, no lo dicen todos, hemos trabajado todo el año en la obra del Señor. ¿Es así o no? Hemos estado en los puntos de dedicación, hemos estado en las distintas reuniones y en distintas posibilidades de la juventud de nuestra iglesia. Y tenemos que sentirnos contentos, hermano, de estar en este lugar. Porque estamos en este lugar, en la última reunión explicando los trabajos de la juventud, hermano, puedo decir que tengo victoria. ¿Usted puede decir que tiene victoria? Queremos victoria en el Señor. Porque Él es el que nos da las fuerzas y es el guía para trabajar con el amor de todo el año. La palabra del Señor, hermano, habla de amigos. ¿Usted tiene amigos? Habla de amigos. Yo sé que durante todo el año, hermano, nosotros vamos a la calle a dedicar la balada al Señor. Sabemos, ¿cierto? Mirar la semilla. Y no hay ninguna duda de que esa semilla, durante todo este año, durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Así como ocurre en la agricultura, la semilla se siembra y se siembra. Y pasa un periodo de tiempo, ¿cierto? Y pasa un periodo de tiempo en que la semilla comienza a adherirse. La semilla comienza a germinar. Y no hay ninguna duda de que durante este año, hemos ganado muchas almas para el Señor. ¿Lo creen ustedes? Sí. Yo no tengo que dejar de ninguna duda de que muchas almas se nos ganaron para el Señor. Lo podemos ver en las distintas clases locales. Bueno. ¿Ustedes han acabado de dar almas para el Señor? Hermano, hermano, ¿ustedes han acabado de dar almas para el Señor? Sí, seguramente. Quizás, hermano, hermana, usted no lo ve. Pero las almas se ganaron para el Señor. La palabra de Dios nunca, nunca vuelve a ser. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que cuando usted predica la palabra, la palabra de Dios por sí sola comienza a moverse en el corazón del ser humano. Muchas veces los hombres se resisten a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se viene siendo viva y eficaz. Escuchaba a mis hermanos, a mis hermanos, a mis hermanos que pasaron a dar gracias. Y mi hermano, yo no sé si ustedes, yo por lo menos yo no soy nacido en un hogar energético. Sí, pero ¿sabe qué, hermano? Ni usted y yo éramos hijos. Ni usted y yo éramos hijos. Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de usted. ¿Lo cree? Yo no sé de dónde lo sacó el Señor a usted. De dónde lo sacó, ¿ustedes piensan? Piense de dónde lo sacó el Señor. Piense de dónde lo sacó el Señor a usted, por lo que sacó a mí, en motivos para estar agradecido. En motivos para decirle a Dios, en motivos para darse la orgullo. Ahora vamos a la casa y vaya a buscar el comérselo en el lugar donde los marcadores son los hombres. ¿Usted cree que es el motivo para decirle a Dios a la orgullo? ¿Alguien puede decir? Ay, yo vengo de un lugar marquésico. Y yo soy nacido y llegado en un lugar, en el lugar de Argentina. Y no, que se acó el Señor a su mamá o a su mamá. O no, que se acó el Señor a su abuelo o a su abuelita. Cada uno de los que estamos en este lugar, que no estamos aquí por misericordia. Pero estamos aquí por la energía o por las fuerzas. Estamos por misericordia, en el lugar. Pero, hasta que todos le hemos predicado la palabra. Pero aquí la palabra del Señor, mi hermano, dice. Entonces vinieron a él por otro trayecto de un paladito, un paladito, que era cargado por cuatro. Yo no sé, mi hermano, y aquí quiero hacer un llamado a la atención. ¿Cuántos hermanos o hermanas en su clase, local o cuerpo, usted no ve hoy día? ¿O cuántos hermanos, usted no ve, no ha visto un paladito, no ha visto un paladito? ¿Por qué hay hermanos o hermanas en su clase, local o cuerpo? El Señor, el Señor, el día, mi hermano, se está invitando, le estamos entregando la atención. El día, el Señor, nos está invitando a que vamos a buscar a nuestros amigos. Porque somos hermanos, ¿se cree? Somos hermanos de Cristo, ¿no? ¿Usted cree que somos hermanos de Cristo? Pero aquí también le doy ninguna duda que tenemos amigos. Y los mejores amigos, ¿cierto? Están en la casa del Señor. Esos hombres que cargaron el trompe que era paradídico, tuvieron fe. ¿Usted cree que no hay fe? ¿Usted tiene fe? La palabra de Dios, mi hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El otro día dejaba una reunión con gerentes. Y una persona, delante de muchos gerentes, me dijo, yo tengo fe de que nos vaya bien. Y yo le pregunté, ¿y tú sabes lo que es la fe? Me quedó mirando a la persona y me dijo, ¿cómo no voy a saber lo que es fe? A mí me puedes explicar lo que es la fe. No puedo explicar. Porque ahí uno sabe que no son incómodos, sino que muchas veces son palabras que saben que lo que no conoce. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se cree. Y la confianza de lo que no se cree. Y nosotros, los hijos de Dios, hacemos las cosas por fe. ¿No las creemos? No podemos ver esto, no lo hemos podido tocar, pero creemos. Estos hombres fueron con fe y tomaron a un camino paralítico. En fe no podía caminar, no podía moverse. Pero por fe, ellos hicieron todo lo que pudieron hacer para llevarlo al Señor. Hoy día, a pesar de que estamos terminando un año, y que el Señor ya nos dejó, por la que nos mandó, la bendición, nos dijo todas sus palabras. Estamos terminando un año. Pero hoy, el Señor nos invita a pensar en aquellos hermanos, amigos, que estaban en la casa, que estaban en el puerto, que estaban en el local, y que hace mucho tiempo lo vemos. Y nos invita a acordarnos de él. Y nos invita a ir a buscarlos. Ese es un desafío del Señor. ¿Cuándo está el impuesto a ir a buscar a aquellos que se digan o no van a ganar? ¿Cuándo está el impuesto? ¿Sólo la ley que está el impuesto a ir a buscarle a sus hermanos y a sus hermanas que se digan en el perro? Dios nos está llamando a ir a buscar a sus hijos. ¿Quién está en el camino? Que no pueden caminar. Que hoy en día están en el perro. Mísica o espiritualmente. Y no se pueden mover. Pero aquí estamos nosotros. Aquí estamos ustedes. Están mis hermanos acá. Están mis hermanos de todos. Dios nos hace un llamado. A ir a buscar a esos joven, a esas similitas, y a hacerlos con fe. Hacerlos con fe. Creyendo en los malos que son sus momentos útiles, el amado de Dios. ¿Usted cree que es un instrumento único y el amado de Dios? Yo creo que es un instrumento único y el amado de Dios. ¿Por mis propias fuerzas, por mis propias energías? No. Dios nos hace un instrumento único y el amado de Dios. Dios nos hace un instrumento único y el amado de Dios. Dios tiene amado que nadie, que no es un instrumento único y el amado de Dios puede tener. Y tenemos a Dios en nuestro corazón. Al tener que tenemos a Dios en nuestro corazón, que es más, lo tenemos todos. O, a lo mejor usted no es profesional, a lo mejor usted tiene un oficio. Yo soy un profesional, gloria a Dios. Usted tiene un oficio, gloria a Dios también. Dios unirá a la oficción. Aquí, no está mirando al Señor la profesión o el oficio que usted tiene. Lo único que el Señor está mirando es usted y yo. ¿Tenemos o no disposiciones para trabajar en su obra? No. No importa si tiene la experiencia, si tiene capacidades o habilidades. Dios es un bien que capacita. ¿Qué es lo que dice? Amén. Estos amigos, hermanos, los valeros hermanos, ¿cierto? Dice que hay amigos, ¿cierto? Lo mejor que hay amigos, creo que no es malo. Estos amigos, que tomaron el tema por el árbol, hicieron todo por llegar a su amigo, a la presencia del Señor. Los tomaron una navidad, le explicaron mi presa, le sugieron, yo no sé cómo, pero fue difícil, porque la palabra de Dios lo dice, pero mi presa es que fue difícil. Abrieron el texto y lo bajaron. Hasta la presencia, hasta la presencia del Señor. Dios lo está indicando, usted joven, lo está indicando, usted señorito, lo está indicando a mí, a no mirarles. Y hay queridos que hoy en día no están aquí. No que han participado durante todo el año y hoy en día, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que no pudieron llegar, porque con las pruebas, con los exámenes, en estas cosas, me refiero a mi hermano, a aquellos hermanos que están desplacidos y viven dentro de esta ley. Eso es lo que el Señor Mediana está llamando. Usted y yo somos estudiantes escogidos llamados para ir a buscar a esos jóvenes y a esas religiosas. Y Dios no le importa si usted es profesional o no es profesional o si tiene una estrategia para ir a buscar una verdad nueva obra. Lo que el Señor está mirando está haciendo un llamado y está diciéndonos a cada uno de los otros. A ustedes miran bien, porque la palabra está mirada y es para mí. Si el Señor también está al lado mío, no está llamando a que los dispongamos a que los dispongamos a sus manos para ir a buscar a esos jóvenes y heridas y traerlos aquí a la presencia del Señor. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Miren, al ver Jesús las dice ellos, los amigos, los hermanos. Dijo el Padremente, ¿a qué dijo? Al que no va a haber vida. Al que se perdió. Al que se fue a las drogas, al alcohol, porque esa es la verdad, Dios le hace llamado a usted. tiene usted hoy día hermanos jóvenes que por distinto con ellos se fueron a la roja se fueron a la roja se fueron a las fiestas se fueron a pasar lo bien al mundo a pasar lo bien de comida ¿qué tiene usted? ¿nos vamos a quedar nosotros sin pares? ¿sin hacer nada? ¿o vamos a salir de la casa del Señor? ¿y nos vamos a olvidar? el llamado de hermanos claros tenemos ¿quiénes señorita que venga a buscar a ese servista? a ti, a ti, a ti tú eres Carlos siempre está hablando de Carlos María, Juan, Ricardo, Paula ¿quiénes que venga a buscar a ese servista? joven ¿quiénes que venga a buscar a ese joven? y hoy día estamos haciendo un compromiso por el Señor y terminó diciendo a mi hermano hijo, un pecado de su hombre cuando vaya a buscar a ese joven ese servista no lo critique no le saquen carajo porque el Señor no lo dice eso vaya a buscarle y vaya a buscarle con palabras de amor vaya a decirle que el Señor está esperando vaya a decirle que a pesar de todo lo que sucedió con él, todo lo que hizo el Señor no lo dice que el Señor no lo dice que el Señor no lo dice que el Señor no lo dice a los jóvenes y las servistas hay que buscarlos por amor porque aquí mi hermano está el Señor y el Señor lo está esperando para perdonar los pecados a quien, a todos los que se alejaron ahora me va a decir que es solamente nosotros tenemos victoria en nuestro corazón si queremos o no queremos hacerlo y la pregunta que el Señor hace ¿Quiere hacerlo? el doctor desde aquí la edad y todos los años para cumplir con la palabra del Señor aquí la palabra del Señor y la palabra del Señor que el selle esta palabra en nuestro corazón y para el Señor es todo ahora y toda la gloria ahora y para siempre jodimos y demos gracias al Señor por su palabra bendito Padre Señor de la Iglesia tantas gracias a su nombre que nos pedamos por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia gracias por tu palabra Padre porque es como un reflejo a nuestra vida Padre celestial queremos pedir que nos ayudes para que esta palabra Señor mío quede en nuestros corazones en nuestra mente Padre celestial que podamos llegar a nuestro hogar y podamos Señor mío estar siempre pensando que hermano y hermana hace falta que hermano o hermana nos está yendo a la Iglesia que ponga en mí en mi corazón el deseo de ir a buscarle Padre celestial porque sabemos Señor mío los cielos que tú nos enseñas y nos recalcabas que tenemos que hacerlo porque es tu mandamiento y tenemos que hacerlo con amor Padre celestial ayúdanos Señor mío a que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones déjame la gracia a nuestro hermano Señor mío como usted usó en este Señor mío un día para beneficio de nuestra vida sea con cada uno de nosotros Padre celestial y ayúdenos cada día Señor mío a ser el Señor de los portadores de su palabra Padre celestial gracias Señor mío le damos por su mensaje Señor mío se los damos gracias y se los pedimos por este mensaje infamado nuestro buen y bendito Salvador Amén por el mensaje de la palabra del Señor llámale toda la honra a nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que el Señor le bendiga hermano que el Señor le bendiga está aquí hermano joven maravillosa la palabra Padre Señor bueno mi hermano le pido al Señor que me dé gracia le pido primeramente que el de Colombia va a enseñar mis hermanos por su palabra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias bien mis hermanos los motivos de la oportunidad del Señor mandado para estar acá le voy a contar que al principio de este año 2013 se hizo un hermoso campamento en la parcela de la iglesia con la juventud y aprovechando hoy día que hay muchas juventud en este lugar el motivo es para que este año que viene mis hermanos que es el día 8, 9 y 10 de enero son todos invitados mis hermanos para poder ir a lavar el Señor y aprender lo que el Señor quiere enseñar yo el otro día conversaba con un hermano y decía que también soy padre y hijo también y decía si yo supiera que el Señor aquel día va a bautizar a mí con su Espíritu Santo daría todo lo que tuviera para que él ascendiera ese lugar aquí por eso me invitamos en este momento mis hermanos con un hermano con un papá que vaya porque es maravilloso es algo que justo ustedes van a olvidar es algo que puede ser de nuestra iglesia por sentirse de nuestro mismo así que las bendiciones para todos ustedes y para que ustedes también también a sus hermanos a los hermanos como decía aquí a la palabra a los que nos vemos para que vayan a ese lugar y puedan reconciliarse por el Señor bueno y yo conmigo mis hermanos vamos a ver una ofrenda mis hermanos y esta ofrenda es para los que la obra del Señor del campamento es de la gente para el campamento así que le vamos a olvidar a usted que pase este lugar que dé lo mejor que usted tenga para el Señor porque esto es para el Señor lo estamos construyendo para la obra del Señor así que le dedicamos a que pase un trofetal y Dios bendice al dador de él para el Señor Gracias. 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 Amén. 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 Amén.